Mantuve una reunión de trabajo con el Intendente Martín Pérez, quien me recibió en su oficina en la Municipalidad de Río Grande y pudimos, bueno, primero poder conversar un poco sobre la asunción y sus meses de trabajo haciéndose cargo del municipio de Río Grande. También hablamos un poco del contexto local, de la dificultad que existe a nivel económico en la ciudad de Río Grande, donde muchas personas y muchas familias se encuentran sin trabajo. Y bueno, nuestro compromiso que pudimos acordar es en trabajar en conjunto para poder devolver posibilidades de trabajo, generar proyectos de desarrollo para la ciudad. Nosotros desde la legislatura y él articulando, por supuesto, como Intendente y estar a disposición para acompañar todo este tipo de cuestiones que hacen falta que se trabajen en equipo. Y por otro lado también hablamos un poco sobre la cuestión del estado de situación respecto a la deuda que hay entre el gobierno de la provincia y los municipios. Y bueno, me pude poner un poco también en tema para poder avanzar en un proyecto de ley que estamos trabajando acá en la legislatura que tiene que ver con la ley del goteo para que vayan directamente todos los recursos a los municipios de manera automática y no tenga que ser la provincia la que los mande con demora. ¿Esa sería una de las premisas ahora en lo que sería el inicio del ciclo legislativo? Sí, sí. Nosotros tenemos un borrador, un proyecto que venimos trabajando ya desde el año pasado. Lo estamos circulando en el equipo técnico que nos acompaña acá en la legislatura, en el Partido Verde. Y bueno, la idea es poder presentar una propuesta durante el mes de marzo para después trabajarla en comisión. Y siempre dejando en claro esto, que nosotros lo que venimos a plantear es una transparencia en la remisión de fondos, donde se le dé a cada nivel de gobierno lo que corresponde y sobre todo en tiempo y en forma, porque tanto la provincia como los municipios cumplen roles muy fundamentales y necesitan tener sus fondos en tiempo y forma para poder transformarlos en políticas públicas, para mejorarle la calidad de vida a la gente y para eso se necesita previsibilidad y es algo que nosotros creemos que se puede lograr con esta ley que va a garantizar las autonomías municipales y la transparencia también. Gracias por ver el video.